Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Alfonso Alejandro Ábalos Ramos. El dolor y la inflamación, característicos de todos los procesos articulares, se produce cuando se pierde un tejido articular que se llama cartílago, que ilustramos en este modelo de una rodilla, en donde observamos un hueso superior que se llama fémur, un hueso inferior que se llama tibia, que están separados por un tejido esponjoso que se llama cartílago. Cuando este cartílago se afecta, esto provoca las características del dolor de articulaciones que van limitando calidad funcional. Otros problemas que pueden ser atendidos también y que van afectando articulaciones son los procesos de la artritis reumatoide o los procesos de la artritis gotosa, más comúnmente conocida como gota, que también limitan calidad funcional. Para todas estas afectaciones hay tratamiento que permita que usted recupere esa calidad funcional. Muchas gracias. 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 Gracias.